La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Gritaremos con más fuerza una vez más, vamos a ponerle ganas, pon tu alma, pon tus sueños a volar, ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila Tu bandera es mi bandera, es la razón de expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán y alcanzarán, tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto de emoción, juntos lo defenderemos La esperanza no se pierde, hay que luchar para conseguir los sueños Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la roja juega y canta La la la... España, ey, ey, cantamos go go España, ey, ey, la ropa baila España, ey, ey, cantamos go go España, ey, ey, la ropa baila España, hey, hey, cantamos con dos España, hey, hey, la roca baila España, hey, hey, cantamos con dos España, hey, hey, la roca baila Soñaremos con dos Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roca juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la roca juega y canta ¡Gracias!